Para quienes decían que no, que eso era solo un asunto de que un interrogatorio y los despachaban. Para quienes decían que no había pruebas suficientes y que no se iba a poder sostener una petición de medida de coerción basada en prisión preventiva. Al momento de filmar este capítulo ya es oficial, esto es donde se cae el show, es oficial, ya está en todos los medios lo que nosotros acá en esta plataforma, mi equipo de producción y los colegas de La Quinta Pata ya sabíamos, lo dijo Mario Herrera, José Maracayo, Den Cruz, viene solicitud de prisión preventiva. Al momento de filmar esto ya está pautada para esta tarde. Obviamente este corte usted lo puede ver mañana, pasado mañana, en diferido, en fin, pero ya es oficial. Y yo dije, incluso no teniendo los más mínimos elementos legales para pedir la prisión preventiva, la van a solicitar. Pero no es el caso, porque ya han hablado de un expediente de más de 3.000 páginas y usaron una formulación nueva. Ya no se trata de que está blindada. Y esto es bueno que usted se percate de ello, cómo cambia el lenguaje en este caso. El lenguaje que si le hacemos caso a Wittgenstein, a Foucault o a Derrida es un asunto preponderante acá, aunque no todos los grandes pensadores estén de acuerdo en eso. Pero bueno, prisión preventiva para los intocables del PLD. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero. Y solicitaron, no 12 meses, solicitaron 18 meses. Lo cual revela que el caso es con saña. Que el caso es con tirria. Solicitaron 18 meses de prisión preventiva. Yo no sé si los jueces van a coger eso. Me voy a permitir hacer una especie como de paréntesis en el mismo tema. Diría que basado en las experiencias recientes, en las cuales el Ministerio Público no logró sustentar sus expedientes, y al cabo de culminar el plazo reglamentario de la medida de coerción, tuvieron que variársela y mandar a todo el mundo para su casa. En esta vuelta quizás los jueces no estén tan de humor como para tirarse eso arriba. Pero del otro lado, y aquí voy a hablar en términos groseros, no me refiero a términos obeses, sino a la cruda realidad. Yo imagino que a esta hora tienen que estar los intocables del PLD mandando a decir a esos jueces, pongan número. Pongan número. Ya usted sabe a qué me estoy refiriendo. No sigo más adelante en los detalles. Yo no sé cómo es que algunos colegas fueron tan ingenuos en pensar que ese no era el objetivo de entrada. Pero, ¿por qué tenía que ser diferente en esta ocasión? Si se trata incluso de pejes realmente gordos, es que nadie ha comprendido aquí que mientras más importante es la cabeza que cae, más rayas siente que se ponen los gemelos fantásticos Jenny Wilson. Claro que venía una prisión preventiva. Porque eso era parte del plan, señores. O de hecho, ese era el plan de cara a Gonzalo y a los otros dos. Amén, de los 17 implicados restantes, en donde está también, por cierto, Ángel Lockhart. El mismo que dijo que le dio dinero al presidente Luis Abinader. Pero cuando yo veo a Ángel Lockhart diciendo eso, y cuando veo también a... Cuando veo al PLD acusando a Luis Abinader, es una de dos. O ellos no saben por dónde viene el tiro en verdad, o simplemente ellos no quieren marcharle a quien está detrás de esto. Que de eso voy a hablar en un capítulo más adelante. ¿Quién está en verdad detrás de la Operación Calamar? No es Luis Abinader. ¿Quién está detrás? No son empresarios. No es Leonel Fernández. Y si no son ninguno de esos, entonces, ¿quién rayos es? Bueno, ese tiempo de espera para cuando grabe ese capítulo, yo lo voy a dejar para que usted reflexione. Si no son los empresarios, si no es Leonel, si no es Luis Abinader, ¿qué otro elemento de poder queda en República Dominicana? Ah, tampoco es la iglesia. Tampoco es la iglesia. ¿Qué otro elemento de poder queda en nuestro país? O que tiene representación en nuestro país que puede movilizar todo eso. Les voy a dar una pista. Ellos, casualmente hoy, sacaron un informe. Sacaron un informe. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Señores, prisión preventiva para Gonzalo Castillo, para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y están solicitando 18 meses. 18 meses que no son paja de coco. No sé cómo mis colegas no vieron venir esa petición. Apareció un expediente que ya no usa la palabra blindado, sino que están usando la palabra que el expediente cumple con los más altos estándares internacionales. ¿Tú oíste eso? Ellos dijeron que este expediente cumple con los más altos estándares internacionales. Yo estoy pensando que es un producto que están sacando al mercado. Bueno, sí, le faltó eso. Aunque el ISO, el ISO también se aplica a eso, Maracayo, en sentido general. Pero bueno, pero sí le faltó eso en los más altos estándares internacionales, cumpliendo con la norma ISO 9000, tal, tal, tal y tal. En fin, pero eso es interesante porque ya la frase blindada o blindado cayó en descrédito y cayó en descrédito para muchos por lo que pasó en los otros casos. Señores, estamos viendo apenas la punta del iceberg porque ya es evidente que también le quieren marchar sí o sí a Danilo Medina. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media comenzando con la quinta pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y con Javier, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo, en este o en este y hacen clic y caen directamente en el canal de La Quinta Pata. Se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine, Cine Pendiente RD, Cine Pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Naughty Hoy RD, es otro proyecto que estamos iniciando, Naughty Hoy RD, ahí van tres. Y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en La Quinta Pata, Cine Pendiente RD y en Naughty Hoy RD. Y también está Terradal 3.0, está impolíticamente correcto, está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show. Este crecimiento se los recuerdo una vez más. Es gracias a ustedes, la gente que nos sigue en nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon. Voy a dejar por aquí, aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes. Así que a partir de un dólar, gracias a todos ustedes. Seguimos en pie, esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo para seguir trabajando para ustedes. Toma una decisión el Ministerio de Educación en el caso de Sara Genao, la joven profesora de orientación psicológica que tenía también su OnlyFans, que de hecho tiene su OnlyFans, la desvincularon, lo que es igual a cancelarla. Ese es el término que se usa en el argot de educación, en el ámbito educativo. Desvincularon a fulano, pero desvincularlo es que lo votaron, que lo cancelaron. ¿Y qué lección saco yo al vuelo de esto? Me voy con ella primero. Miren, es posible que ella lamente esto, porque me atrevería a jurar que su ingreso más potable era el dinero que ella ganaba como orientadora en el ministerio, ya sea 20 mil, 40 mil, no sé cuántas tandas ella hacía clase. Pero ese dinero estaba mensualmente, con algunos retrasos, pero siempre estaba ahí. Mientras que habría que ver quiénes en su OnlyFans están dispuestos a pagar la tarifa que ella tiene ahí. Y me atrevería a jurar, aunque no conozco el caso de ella, ni he visto su OnlyFans, evidentemente. Me atrevería a jurar que lo que ella gana ahí no compensa lo que ella gana o ganaba en el ministerio de educación. Me sorprendería yo, si ella me dice a mí, en el ministerio me gano 20 mil, 40 mil. Con mi OnlyFans yo me gano 60 mil, me gano 80 mil, me gano 100 mil. Me sorprendería. Tengo la impresión de que ella está experimentando con eso y de que lo que recibe es un complemento y no a la inversa. Entiéndase que con el OnlyFans ella completaba o más bien que con lo que ganaba como profesora completaba y que con el OnlyFans ella coronaba. Pero también lo otro es que será difícil para ella conseguir trabajo en un colegio en lo adelante o al menos por un muy buen tiempo. O sea, que no solo se trata de que ya no voy a recibir ese sueldo, sino de que al menos como psicóloga en un colegio o en una escuela, pero más en un colegio, es difícil que ella consiga trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa literalmente que perdió lo más por lo menos, pero perdió lo más por lo menos queriendo pisar el acelerador sin necesidad. Porque yo le pregunto a usted cuál era, digamos, la necesidad de que ella agarrara a unas cuantas estudiantes, adolescentes y las pusiese a figurar en su OnlyFans. Si yo hubiese mantenido su OnlyFans, digamos, privado, sin vincularlo con el quehacer de la escuela, bueno, pues ahí el argumento de que ella tiene una vida privada es potable. Pero en el momento que ella decidió decirle, pasen mis hijas, pasen, y que con toda seguridad se dio lo peor. Lo peor fue venderle a esas muchachas el OnlyFans como algo alcanzable, como algo digno de hacer en la vida. O sea, que vaya, no estoy diciendo que no lo sea, sino que dejemos que sean esas muchachas las que decidan si para ellas, a nivel individual, eso es lo preferible, esa es la meta, eso es lo alcanzable, que no venga nadie a venderle esa idea. Es eso cuanto yo pido. Entonces, esta muchacha de 27 años, literalmente hablando, cuando perdió lo más por lo menos, ahora mismo, ella tiene que estarse lamentando, porque ahora, ella sabe, es consciente, de que va a tener que guayar la yuca, como dicen en buen dominicano, para completar y superar. Si ella es autocrítica, tiene que saber que metió la pata, porque ella no tenía por qué llevar a esas muchachas al video, ni siquiera tenía por qué hablarle del OnlyFans. A ella se le pagaba en ese centro para que diera orientación psicológica. Aunque los libros hoy día son más liberales de la cuenta, pero con toda seguridad, en ningún libro había algo que fuese equiparable a que estar en OnlyFans era algo que iba a edificar a esas niñas. Esas niñas, las adolescentes, ella metió la pata, por lo que ya acabo de decir. El ministerio la desvincula y saludamos que el ministerio haya hecho una investigación antes de tomar una acción precipitada, porque de antemano el tema aquí es preservar la presunción de inocencia, pero con esta investigación se comprueba lo peor y por eso la acaban de desvincular. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-829-741-361, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, también en las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!